Música romántica para los corazones que se aman Fueron entonces tus suspiros, tus preguntas, tus suspiros Y aquel amanecer yo te perdí Y desde entonces te busco sin parar Y siento cada día que mi cuerpo te desea más Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz Y desde entonces te busco sin parar Y siento cada día que mi cuerpo te desea más Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz Yo necesito tu presencia, de tu ironía, de tu inocencia Y aquel primer encuentro en un café Fueron entonces tus besos míos, tus preguntas, tus suspiros Y aquel amanecer yo te perdí Y desde entonces te busco sin parar Y siento cada día que mi cuerpo te desea más Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz Música romántica para los corazones Y desde entonces te busco sin parar Y siento cada día que mi cuerpo te desea más Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz Música romántica para los corazones Y desde entonces te busco sin parar Y siento cada día que mi cuerpo te desea más Presiento que jamás en otros brazos tú serás feliz Música romántica para los corazones Música romántica para los corazones Música romántica para los corazones Música romántica para los corazones